Buenos días. Muy buenos días. La levantamos temprano. Mucho, mira, para hacerme los bucles y eso. Uy, Arturo, tú te ves preciosa. Yo dije, tengo que ir a tono, ¿no? Como debe de ser, porque el público es el que quiere ver cosas agradables y escuchar cosas agradables. No, pero lo más agradable que podemos escuchar es la actitud. Ah, sí, 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 hay que ser felices, no hay de otra. Hoy vengo muy contenta porque es como que esta es una nueva etapa. Sí. Nunca había venido yo a un noticiero tan importante. Ay, muchas gracias. Sobre todo nuestro estado y sobre todo aquí en Corat TVT, que son mi casa, porque yo soy Rucorat. Fueron mis inicios. Fíjate que en la vida todo lo que vas aprendiendo te sirve. Claro, totalmente. Y por eso ahora que me dicen, oye, Olga eres escritora, le digo, un momento, más bien cuento la vida, mis narraciones, porque así es como lo he vivido, como me educaron, como veo a mis amigas, como veo a los abuelos, cómo ha ido cambiando y apoyo. Y hoy te vengo a platicar y les vengo a platicar de mis maravillosos libros. Pues vamos a hablar de salud mental mediante la literatura. Así es. Este programa que es maravilloso. A veces le tenemos miedo a la literatura, no en lo particular, no es mi caso, pero mucha gente dice, ay, es que es un libro, yo tuve alumnos de la universidad y me decían, yo nunca he terminado un libro, pero qué maravilloso lo que nos aporta la literatura y hay libros de todo tipo para todo momento de la vida. No, es como la música, un libro es como, es que nos lo ponen tan complicado, así como que la literatura es para los intelectuales. Entonces tú veías a tus maestros con su librón de 500 hojas y tú decías, no, ese es el más sabio. Y sí, realmente sí saben más, pero es como la música. No a todos nos gusta el mismo libro, no a todos nos gusta el reggaetón, no. Sí, a ella le gusta el reggaetón, dale, ¿no? Sí, sí, o sea, hay diferentes y por eso es que lo que tenemos que entender, efectivamente se ha dejado de leer un poco, sobre todo libros grandes. Y por ese motivo, fíjate, cuando yo fui a ver al rector, al OJAC, le dije... Al rector José Manuel Piña Gutiérrez. Sí, le dije, fíjese que le traigo este proyecto de un libro, Rufino el Pintor. Le digo, es un cuento corto, trae un mensaje para la salud mental, para la salud en sí, porque habla de la identidad, y le digo, le puede interesar. Y me dijo, a ver, lo vamos a leer, y me dijo, vamos a publicarlo. Y fue uno de los libros que se publicaron. Bueno, posteriormente fui a la Fiscalía General del Estado, hablé con el fiscal... Fernando Valenzuela. Gracias por decirme todos los nombres, porque soy una perdida, realmente. Es que escribo, estoy pensando en los pajaritos. Entonces le cuento, se lo lleva y me dice, tal vez no lo vamos a poder editar, pero te voy a apoyar. Y sale ese libro maravilloso que se llama La Granja, que habla de la violencia, que habla de una situación en serio que estamos viviendo. Todo mundo te dice, es que el gobierno tiene la culpa de lo que nos pasa, de la violencia. No salgas de noche, no vayas a la colonia Miguel Hidalgo, por ejemplo, donde yo vivo, o a las gaviotas, porque ahí te asaltan. Y te empiezan a contar tantas cosas... A infundir miedo. No, pero si es que te asaltan en la mañana, te asaltan en cualquier lugar, pero eso no es una cuestión de esta... Del gobierno, no es una responsabilidad de un gobierno. El gobierno es para poner normas de convivencia. Claro. Pero los límites se ponen en la casa. Y ese es el problema. Entonces, nos hablas, Olga, de que hay un problema de una descomposición del tejido social. En casa, de pronto, mamá, papá están trabajando, los niños están... No hay límites. Están en casa solos. No hay quien los cuide. Ahí estamos viendo en pantalla La Granja. Sí, sí, ese libro es precioso, ese habla de la violencia, habla de una comunidad, de una granja de pajaritos y cotorritos, y cómo hasta agreden a la gallina, que es la que siempre anda de chismosilla, ¿verdad? Está pasando tal cosa, está... Pero hay un pato que se pone su estrella de policía y sale a salvar a todos. Pero cómo lo van rechazando, porque van llegando animales nuevos. Claro. Y es lo que pasa muchas veces. Muchas veces no conoces ni a tu vecino. No, no, no. No tienes tiempo o por qué vas a ir a importunar. No conoces. Ya se perdió la convivencia. La convivencia. Y eso es lo más importante, que nos conozcamos, que nos preguntemos. Entonces, ¿qué hacemos o cómo trabajamos a través de este programa que traes, Olga? Porque es muy importante. Vemos aquí, en la mano tengo un libro, pero este libro es bastante interesante, además está precioso, está forrado. Este, trabajamos, trabajamos de manera particular en cursos, en talleres. Exactamente. Pero este libro es hecho, no es una publicación específica, sino este libro es hecho en el taller. Este los hago... Mira, yo llego a un taller con hojas en blanco. Sí. No sé si se puede ver. Yo llego con hojas en blanco. Las hojas en blanco. Ahí está. Y entonces les platico una historia. Depende, la escuela o el grupo social o un club rotario. Una cosa así me invitan y me dicen, tenemos problemas de bullying o tenemos problemas de adicciones. Entonces, yo elijo uno de mis temas, de mis cuentos, para ir a contárselo. Ahora, también hay que ver si es para niños o si es para jóvenes o si es para personas más grandes. Todo tiene que ver por el tipo de literatura que les va a llegar. Ya les cuento el cuento, empezamos a platicar. ¿Y qué opinan de la cotorrita, por decir? Para no decirle qué opina usted, señora, de lo que está viendo. De su compañera de trabajo, que es el personaje de la cotorrita. No, no, no hay que hablar nada de eso. Hablamos de los animalitos. Entonces, empiezan a platicar, surge la lluvia de ideas, y posteriormente les doy el cuento a todos los participantes, una hoja, y ellos van ilustrando la frase que les toca. Pero al ilustrar, ellos también están haciendo memoria y están fortaleciendo y ya se les va a quedar el mensaje. Y luego ya les digo, ¿y qué aprendiste? Y ellos me ponen que aprendieron. Y así como estos en cada taller. Es muy importante la actitud de la persona que cuenta el cuento. Claro. O sea, no es que yo, yo no soy cuentacuentos. Yo soy una profesional de la salud, que los apoyo. Además, yo tengo una maestría en educación. No es que yo inventé, no. Esta es una metodología. Otra parte que también trabajo con ellos, hago un tendedero educativo. Por ejemplo, todos mis cuentos que están ilustrados, yo tomo esto y ahí tengo los ganchitos, pongo un mecate y en ese mecate voy poniendo cada parte del cuento. Y los jóvenes, afortunadamente, y no me lo van a creer, los jóvenes en las universidades, en las escuelas a donde he ido, empiezan a leerlo y les interesa. Y sin querer ya leyeron un libro. Y el mensaje se quedó. Eso es lo importante que tienes que hablar. ¿Qué te dicen los asistentes o qué te dicen los asistentes después de terminar el curso o el taller que impartes? No, bueno, yo, ¿qué te puedo decir? Yo estoy maravillada. Yo no gano en serio dinero, no. Yo doy mi salario y a veces tengo que invertirle esto. Claro. Pero la retroalimentación, el servicio que estoy dando. Yo nada más tengo un hijo. Ya mi hijo está, pues ya está trabajando. Es profesional. Es un excelente muchacho. No me gusta chocantearlo mucho. Pero él ya tiene su manera de vivir. Entonces, yo ya no tengo, yo sé que lo hice bien. Ya no tengo tanto compromiso de tener que mantener mi casa o de tener que darle de comer. Sino, ya entonces ya me puedo dar el lujito de que voy a mandar a imprimir esto porque está precioso. Ahora lo quiero así o encuadernarlo. Yo ya estoy sirviendo. Yo ya estoy en otra etapa. Para mí esto es amor, es diversión, es compartir. Uno de los grandes éxitos, bueno, esta es una manera también de fomentar la lectura. Porque le busco por todos lados. Uno de los grandes libros, este, este que hizo con la culta, y creo que por ahí hay imágenes. Las manos llenas de color. Ilustraciones de Catalina Carvajal. Sí. ¿Qué contiene este libro? Este habla de tres temas. Ajá. El suicidio, el bullying y el lazo afectivo. O sea, todos estos temas que son súper importantes y que en este momento estamos lidiando con ellos. Tanto el suicidio, ahí estamos viendo las ilustraciones. El bullying, los niños que van a la escuela y que son rechazados, que son agredidos. Sí. Y los lazos familiares. Este es un niño que no quiere vivir porque su mamá está enferma y se va a morir. Entonces, no es un niño, perdón, es un colibrí. Es un colibrí. Sí, y hasta tiene su canción. Y entonces... Ahí la estamos escuchando. Ahí lucha por sobrevivir porque alguien lo recoge y lo mete en una jaulita y aprende nuevas marometas. Entonces, así es la vida. Así hay que decirle al niño. No porque hoy te tropieces, ya se acabó. Te vas a quedar ahí. No, hombre, síguele. Síguele. Es parte de la vida. Una amiga, yo le acabo de decir una amiga, una amiga no es la que te dice, ay, cómo te quiero, te quiero mucho. Mira, te regalo esto. Ahora te regalo el collar. No, una amiga es la que te está fregando. Oye, ¿y qué? No vas a seguir estudiando, te vas a quedar así. No, vamos a... Oye, es que fíjate que yo quiero... Pues órale, vamos. Olga, si hay problemas, por ejemplo, en una empresa, si hay problemas en una institución y la gente necesita reflexionar sobre puntos medulares como los que nos estás explicando, ¿se puede comunicar algún teléfono para que vayas a impartir algún taller? Por supuesto. Miren, de manera particular, aunque ayer me robaron mi celular, pero... Se oye, pero ya lo voy a recuperar. El número. 99-32-42-3195. A ver, repetimos. 99-32-42-3195. Y en mi teléfono de casa, 350-2788. Eso es de manera particular a las empresas que quieran cuestiones de trabajo en equipo, que no sepan cómo desarrollarlo. Y el 3-17-79-40 en la Dirección de Salud Psicosocial. Ahí estamos para atender los problemas de salud mental. Háblennos. Para eso estamos. Para servirlo. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Olga Tapia, es un placer conocerte. Y sobre todo traes una vibra impresionante. Gracias.